La Municipalidad de Patagones informa Sara firmó un convenio con Camuzzi para la colocación de eco-ceniceros en Patagones. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recibió este lunes por la mañana en su despacho al representante de la empresa Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima, Carlos Jessy. El motivo del encuentro fue la firma de un convenio de cooperación para la instalación de eco-ceniceros en distintos sectores del distrito para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Los eco-ceniceros nacieron como una iniciativa de la firma para darle una segunda oportunidad a los sobrantes de cañería de polietileno que se generan cuando se realizan conexiones domiciliarias o reparaciones en la vía pública. Celebración de los 25 años del Jardín de Infantes 911 de Carmen de Patagones. El pasado lunes por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, participó del acto por el 25 aniversario del Jardín de Infantes número 911, Seferino Namuncurá, del barrio Bicentenario de Carmen de Patagones. En la oportunidad, el jefe comunal expresó su agradecimiento por participar de un hermoso y emotivo acto y afirmó, después de la pandemia es muy grato poder volver a vernos, hacer estas actividades, volver a encontrarnos y sobre todo en un aniversario como este, donde vemos a los niños y niñas que dan sus primeros pasos, donde aprenden jugando, pero además con alegría y libertad que es tan importante en la educación. Sara visitó Pradere, se reunió con vecinos, instituciones y recorrió la sala de primeros auxilios. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó la localidad de Juan A. Pradere, donde se reunió con distintas instituciones y vecinos. Estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Fabio Bettinelli, la delegada municipal, Rosana Teruel, y el titular de la OMIC, Fernando Lenchov. En primer término, el Intendente recibió en la delegación municipal a vecinos que se acercaron para plantear distintas inquietudes. Luego, dialogó con representantes del club social y deportivo local e hizo lo propio con representantes del centro de jubilados. Finalmente, visitó la sala de primeros auxilios, donde se interiorizó sobre los diversos elementos que fueron adquiridos a través del plan SUMAR. Gestión José Luis Sara Intendente